¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño es esto? Pues no sé por qué, bueno no sé por qué, del otro día que están mirando ahí internet y me metí en hobby consolas y vi una noticia que ponía que habían fusionado el universo de Dragon Ball con el universo de Pokémon y habían hecho este hack que se llama Dragon Ball Team Training que fusiona Pokémon Rojo Fuego con el universo de Pokémon. Es un hack de Pokémon, o sea, tiene las mecánicas de Pokémon, pero realmente... Espérate que esto se ha puesto a meter aquí otra vez. Venga, sí, sí, muy bien. Tiene las mecánicas de Pokémon... Bueno, venga, da igual. Tiene las mecánicas de Pokémon, pero en realidad de capturar Pokémon, lo que capturamos y con lo que luchamos son con personajes de Dragon Ball. Y digo, me ha parecido increíble. Lo tengo que probar, lo tengo que probar. Y lo probé, he jugado cosa de 10 minutos y digo, este juego es maravilloso. Tiene que ser muy, muy adictivo y muy maravilloso. Está en inglés, pero bueno, no pasa nada. La historia de Pokémon Rojo Fuego más o menos la conocemos. Creo que la historia no cambia mucho, por lo menos al principio no cambia mucho, por lo que yo he podido jugar. Y después, pues sí, es verdad que nos encontramos con personajes de Dragon Ball, los ataques sí están en inglés, pero bueno. Y según va subiendo en el nivel, los personajes también evolucionan, también se transforman. Por ejemplo, se transforman en Super Saiyan y esas cosas. Me parece un juego increíble y no sé si lo voy a seguir subiendo como serie. Esto es como una especie de episodio piloto, por así decirlo. Si os gusta la serie, si os gusta este juego, si queréis que lo suba, me gustaría que dierais un like y que dejarais vuestro comentario si queréis que lo siga subiendo. Para que se convierta como una especie de serie así, no diaria a lo mejor, porque tengo otras series que me gustaría subir. Pero a lo mejor sí de cada dos días, cada tres días o uno a la semana. No sé, como os vaya gustando. Yo sé, quiero probar cosas nuevas en el canal, quiero traeros cositas distintas para que estéis contentos, para que os guste y cosas que me gusten a mí también, por supuesto. Eso es lo principal. Algo que no me guste, no lo voy a subir al canal, porque esa no es mi política. Así que, o mi forma de hacer las cosas, no me gusta subir... Si no me gusta jugar a algo, pues no lo voy a subir al canal, eso está claro. Así que nada, vamos a probar que lo veáis. Vamos a hacer una especie de episodio piloto. Y ya si os gusta, pues entonces seguiremos subiéndolo. Esto sí, dice... En el mundo encontrarás no sé qué, no sé cuánto... Lo voy a dejar, por si vosotros queréis leerlo. Yo realmente no sé lo que dice. Dice, habla con la gente, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es lo típico que sale en Pokémon Rojo Fuego al principio. Creo que eso no ha cambiado. Después presiona el botón A y no sé qué, no sé cuánto. Vamos allá. Y aquí empieza el primer guiño a Dragon Ball. Aquí está el profesor Brieff. Ya no es el profesor Oak, es el profesor Brieff. O el doctor Brieff. Es el padre de Bulma, si no lo conocéis, con el gatete aquí en el hombro. Dice, hola, encantado de conocerte. Bienvenido al mundo de los luchadores, ¿no? Dice, mi nombre es Brieff. Las personas, no sé qué... Ah, las personas me conocen como un gran científico, ¿no? Este mundo... Y mira, ha sacado una cápsula de Core. Aquí no hay Pokéball, es decir, los personajes se capturan con cápsulas. Con lo cual está muy guay. También los objetos son sacados de Dragon Ball. No tengo ni idea cómo serán los gimnasios. Me gustaría verlo. Me gustaría que apoyaras la serie para que llegáramos a pasárnoslo. ¿Y cómo será la liga Pokémon? ¿Qué personajes habrá? La verdad es que no tengo ni idea. Dice, está habitado, este mundo está habitado por unos... Unas cosas llamadas luchadores, ¿no? La gente generalmente usa a sus luchadores para luchar, para batallar. Dice, pero yo mismo estudia la tecnología de las cápsulas y guarda ahí el sabio man en la cápsula. Dice, pero primero dime algo sobre ti. ¿Me podría decir cómo te llamas? Ah, si eres una chica o un chico. Vamos a coger un chico. Dice, dime cómo te llamas. Pues nos vamos a poner Litri, porque Litrifor creo que no cabe, ¿verdad? Vamos a coger más minúsculas. Litrifor creo que no cabe, ¿verdad? Litrifor no. Vamos a poner Litri, da igual. Litri. Dice, bien, tu nombre es Litri, sí. Dice, este es mi nieto. Él ha sido tu rival de carácter pequeños. ¿Podrías decirme cómo se llama? ¿Cómo lo ponemos, tío? Si es mi rival. Y estamos en Pokémon... En Pokémon... Pokémon Dragon Ball. Hombre, le podría poner Vegetta, pero es que Vegetta ya está como personaje. Y no, no le voy a poner Vegetta. Le vamos a poner... No sé. Da igual, Green mismo. Sí, da igual. Sí, es... Sí, verde, da igual. Su nombre es Green. Sí, da igual. Litri. Tu propia leyenda está a punto de empezar. En este mundo batallarás y pasarás aventuras. No sé qué. Vamos allá, ¿no? Antes de empezar, vamos a darle a Option. Y vamos a velocidad rápida. Ahí está. Y este es el cuarto. A ver. Por ejemplo, en la mochila creo que tenemos. Tenemos nada, nada. Mira, tenemos ítems. Key y cápsules. No tenemos nada en la mochila ahora mismo. Así que, vámonos. Y ahora cuando veáis cómo salgo... Espera, ¿eh? Aquí hay algo que seguro que será algo... Dice... Si estás confuso... Ayuda, da igual. Ahora lo que dice mi madre. Ah, no sé qué, no sé cuánto. No sé qué, no sé cuánto. Visto en la tele. El Dr. Brief te estaba buscando, ¿no? Vamos allá. Aquí estamos en el Monte Pazou, ¿eh? Ya no es el probopaleta, sino el Monte Pazou. Que esto creo que es algo de Dragon Ball. Monte Pazou. No sé... Seguro que al principio será de Dragon Ball. No de Dragon Ball Z. Aquí lo dice la gente. Oh, look, look. ¿Qué quiere que mire? Rainer Tips. Ah, esto es lo típico. También esto no ha cambiado. Parece que las rutas no cambian. Simplemente cambian los nombres. Y algunas personas sí dicen cosas distintas. Pero bueno, vámonos. Esta es la casa de Green, ¿no? Y aquí... ¿Aquí no hay nada? ¡Oh, espera! Ahí viene Brief con el gatete. Esto no es seguro, ¿no? Los luchadores están en esa área. Tú necesitas un luchador para defenderte, ¿no? Ven conmigo. No sé si lo traes tradujendo muy bien, pero bueno, da igual. Es la historia de Pokémon Rojo Fuego. Más o menos. Y esto lo conocemos todo el mundo. Abuelo, estoy harto de esperar. ¿Verde? Espera, déjame que piense. Oh, sí, te dije que vinieras, ¿no? Espera un momento. Litre, aquí hay tres luchadores. Están dentro de las cápsulas. Cuando yo era joven, era un gran entrenador de luchador. Pero ahora solo soy viejo y solo me quedan tres, ¿no? Y ahora me dice que escoja uno. Y ahora el Green le dice que él también quiere uno. Así que vamos a elegir todos los tres luchadores que hay. Tenemos a Goku, que sería como Bulbasaur, ¿no? A Saiyan Goku, no. Tenemos a Gohan, que sería como Squirtle. Y quiere la lucha del Gohan. Y aquí tenemos a Vegeta. ¿Vegeta es tu elección? ¿Al príncipe Vegeta? No. Creo que voy a coger a Goku. Es que tengo que coger a Goku. O por mucho que quiera, tengo que coger a Goku. Aunque Vegeta sea Charmeleon o Charizard o Charmander. Pero aquí creo que no tiene nada que ver. Con lo cual, aparte de los tipos, no es ni tipo agua, ni tipo... Por lo que yo he visto, no es ni tipo agua, ni tipo planta. Sino tipo luchador. O tipo... Aunque sí hay tipo planta, sí. Por ejemplo, el Saiyaman. Creo que es tipo planta. Bueno, no tengo ni idea. Vamos a coger a Goku. Porque es el que más me gusta. Mi personaje favorito. Así que vamos a coger al Saiyan Goku. Es un realmente... Realmente poderoso, ¿no? Un luchador realmente poderoso. Recibimos a Goku de mano del Dr. Breeze. Y no, no lo vamos a poner en un mote. Y ahora, pues, este se queda a Vegeta, ¿no? Y ahora, pues, la primera épica lucha. Goku contra Vegeta, ¿no? Espera, Lytri. Vamos a luchar con nuestros luchadores, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Primera lucha de Pokémon. Digo, de Pokémon. De Dragon Ball Z Fighting Training, ¿no? Creo que se llama así. Bueno, rival Green envía a Vegeta. Ahí va Goku. Bueno, esto es un tutorial. No me interesa, no me interesa, no me interesa. No me interesa. Ahí está. Mira, tenemos puñetazo, ¿no? Que sería punch. Que es tipo lucha. Y tenemos a Kaioken. Que sería tipo fuego. Se ha puesto esto regular, ¿eh? Yo voy a hacer Kaioken. Que eso va a aumentar mi ataque. Y la velocidad. Y ahora le vamos a hacer punch. Vamos a ver. Ah, no. Es más rápido que yo. Uh, cuidado, ¿eh? 8 PS. Vamos. Uh, lo que le quita. Le quita bastante, pero... Ahora sí yo soy más rápido que él. Ahí está. Lo dejo en rojo. Uh, se va a subir. Power up. ¿Qué es lo que le hace? Le sube el ataque. Pero ahora yo soy más rápido. Ah, no. Ha sido más rápido que yo. ¡Me cago en la leche! Ah, he perdido el primer combate. ¿Será posible? Oh, yeah. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, no pasa nada. Vale, 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 vale. Sí, que tengo que pagar. Y ya está. Bueno, mal que no es un nuzlo. Si fuera un nuzlo me cagaría en todo, ¿eh? Bueno, ahora tenemos que irnos y... Digamos que tenemos que ir a Ciudad Verde y coger el correo para OAK. Bueno, en este caso para Bri. En fin, aquí tenemos a Goku. Nivel 5. Vamos a Sumario. Es tipo lucha, como no. Y los ataques que tiene son Punch, que es como placaje, ¿no? Y después tiene Kaioken, que sube el Ki, ¿no? Sube el ataque y la defensa. La verdad es que está muy bien eso de Kaioken, ¿eh? Que sube el ataque y la velocidad que diga. Bueno. Mira, vamos a ver qué Pokémon sale en la primera ruta. Bueno, qué Pokémon. ¿Qué luchadores sale en la primera ruta? Que estamos en Dragon Ball. Y dice, el oso ladrón apareció. Esto creo que es de Dragon Ball normal, de cuando Goku es pequeñito. Me intimida. Vamos a hacerle Punch. Está en nivel 3. Así me hace espada, que es de tipo acero. Lo que yo no sé es si aquí los tipos se corresponderán. O cómo serán aquí los tipos. Si habrá super efectivo. O todos los tipos son iguales. Da igual. Ahí está. Ganamos experiencia y vamos subiendo nivel. A este trabaja en un test. O me va a dar... Onigiri. Que no tengo ni idea de lo que es. Seguro que será como pociones. A ver. Onigiri. Ah, mira. Es como una especie de... Cosa de esta de... De arroz, ¿no? Dice, resta ahora 20 pesos. Como las pociones. Y por aquí creo que también sabía Cyberman. Que esta parte es la que he jugado. Hasta llevarle el correo al Dr. Breeze. Esta es la parte que he jugado cuando lo he probado. Cuando lo he estado probando. Arubillaje. Arubillaje también es de Dragon Ball, ¿verdad? Vamos a ir a curarnos al centro... Bueno, al centro Pokémon. Sí, esto es el centro... El centro de luchadores, ¿no? Venga, cúrame. Cura a mis luchadores. ¿Cómo se pone la cápsula? La verdad que está muy chulo, ¿eh? Este... Este... Este hack. Este hack. Si soy seguidores de Pokémon y de Dragon Ball, me gustaría que le dieras apoyo. Porque me gustaría subir esta serie entera. A lo mejor no como serie diaria. O si queréis que sea serie diaria, me lo dejáis en los comentarios y la convertimos en serie diaria. Ya subiré otras series después. Así que no hay ningún problema. Vale, ponemos la... No sé lo que me ha dicho. Bueno, lo que sea. Hay que llevárselo al profesor Oax. Al profesor Brieth. Porque por aquí no podemos pasar, ¿verdad? Y a ver qué nos dirá la gente. Yo creo que no nos dirán muchas cosas. Estos son las notas. Esto nada. A ver. Aquí hay... También hay venenamiento, quemado y todas esas cosas en este juego. A ver lo que dice. Vale. Sleep. Poison. Paralizado. O sea, dormido. Paralizado. No. Envenenado. Paralizado. Quemado. Y congelado, ¿no? Sí. Pues también parece que hay. No tengo ni idea. Pues habrá, habrá. Este tipo de ataques. Tengo ganas de que mi Goku prenda el Kamehameha. Este no me deja pasar. Porque está nervioso. Necesita su cafelito. Así que tenemos que ir a llevarle lo que sería el correo al Dr. Brieth para que me dé la Pokédex. O la... No la Pokédex, pero sí la Pokédex de los luchadores. Eso. La verdad que tiene tarea este Kamehameha. Es gracioso. Mira, aquí tenemos un Saibaman. Saibaman. Nivel 3. Vamos a hacerle punch. Vamos a pasarlo rápido. Punch. 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 Y... Punch. Y... Y se acabó. Y Goku subió a nivel 6. ¿Otro? Vamos a pasarlo ahí. Le damos punch. Nivel 2. Y punch. Y se acabó. Venga, vamos a pasarlo rápido. Le damos punch. Uh, Blade. Y... Pangocha otra vez. Y se acabó. Ahí está. ¿Cuánto llevamos a todo esto? A ver que yo vea el de esto. 15 minutos. Vamos a grabar un poquito más. Venga. A ver que se queda la musiquita ahí un poquito regulera. Si lo pasamos rápido se jode la música, la verdad. Bueno, venga. Doctor Brief. Oh, Litri. Dice mi... ¿Cómo está mi luchador? No sé qué, no sé cuánto. No sé qué, no sé cuánto. Sí, muy bien. Le entregamos el parcel. Que no tengo ni idea de lo que es. No sé qué. Custom Capsule. No sé qué. Gracias. Aquí viene Green. Le dice Abuelo. No sé qué, no sé cuánto. Y ahora pues no va a dar lo que serían las Pokédex de los luchadores, ¿no? Ah, el Scooter. ¿Ves tú cómo no es la Pokédex? Es el... Ah, ¿verdad? Es hostia. ¿Cómo no lo he reconocido? El Scooter, claro. Para saber los... Los... El poder de los luchadores, ¿no? Ahí está. Recibimos el Scooter del Doctor Brief. Dice, sí, que quería hacer una recolección de todos los luchadores. Y nos ha dado cápsulas para poder capturar a los luchadores. Y... Y ya está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Y... Ahí está. Y ya está, ya está, ya está. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y me va a dar el mapa y le dirá que no me diga ninguno a mí. Ya está. Vamos a ver el Scooter. No mira el mode. Aquí tenemos a Goku y mira cuando lo capturas te sale una Poké... Bueno, una Pokémon, una Dragon Ball. Dice, él es un poderoso Saiyan nacido en el planeta Vegeta, pero después creció en la Tierra y después se convirtió... Fue enviado a este planeta, ¿no? Digo yo que después irá evolucionando. A ver... Dice, pesa... No sé, no entiendo ni idea de lo que pesa. No tengo ni idea. Mide 1,76 y pesa 4,6 no sé qué. 4,11... No tengo ni idea. Después Vegeta no está. Y después el monte este y este. O tampoco sale. No se sabe dónde está, ¿no? Bueno, este sí se puede saber dónde está. O no se va el área. No, da igual. Da igual, vámonos. ¿Cómo estamos? De vida a todo esto. No estamos muy mal. Vamos a ver que nos dé el mapa. Sí, no sé qué, no sé cuánto. Dame el mapita. Toad Mapa. De Daisy. ¿El mapa será igual? Digo yo que será igual, ¿no? A ver... Sí, sí, el mapa es el mismo. No... No cambia nada. Así que nada, vámonos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ruta 1. Vamos a costurar a ver si costuramos al oso y costuramos al Sagaman. Vale, primer luchador. De la ruta. Tenemos un Sagaman. Bueno, como esto no es un Nudflok, podemos capturarlos a todos. A todos los que podamos. Le hacemos Punch. Y... Lear. Lear es lo que es. Me baja el ataque. Le vamos a... ¿Dónde están las cápsulas? Cápsulas. Usar. Vamos, se captura en una cápsula core. Y... Ahí está. Después digo yo que habrá super cápsula, hiper cápsula y todo eso, ¿no? Digo yo, ¿no? Cyberman. Dice... Esta pequeña criatura es el resultado de una extraña semilla que se planta en la tierra, ¿no? Dice... Él puede proteger... Él puede lanzar, ¿no? Proyectar ácido al oponente de su... De su... De su... Skulles calavera, ¿no? O cabeza, o yo qué sé. No, no, no. Vamos a poner un mote. Y vamos a ver el Cyberman. Cyberman... Aquí tenemos al Cyberman, que es tipo planta tierra. No sé aquí que irá lo... Hombre, nace en la tierra y es tipo planta tierra, porque es una semilla. Pues tipo planta tierra. Y... También tiene naturaleza. Experiencia. Y... Habilidad. También tienen habilidades. Run away. Blase. No sé lo que dice. Oops, fire moment is a pinch. No tengo ni idea de lo que es ese. ¿Y qué ataques tiene? Tiene Scrap, que sería como arañazo, ¿no? Y Lear, que lo que hace es bajar la defensa. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Tengo que capturar al oso también, ¿eh? Ya que estamos, lo vamos a capturar. A ver si me sale. El oso este ladrón. Venga. A ver qué nos sale. Aquí está el oso. Nivel 2. Vamos a hacerle un... Un punch. A ver si no lo mata. Bien, lo deja en rojo. Me hace Blade. Y ahora vamos a coger una cápsula. Y vamos a capturar al oso ladrón. Eso creo que es el primer enemigo que mata a Goku, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. Y... Capturado el oso ladrón. Gochat. Beard Thief. Watch Couch. A ver, este bandido roba a la persona y dice... Lo mejor es no cruzarte con él, ¿no? En su camino. No cruzarte en su camino, ¿no? A ver, el oso ladrón. Qué guay están los sprites, ¿eh? Tipo normal. Y... Tiene un solo ataque que es Blade. Que es espada, ¿no? O espadazo. Yo no tengo ni idea. Algo de espada, ¿eh? Bueno, vamos a curarnos. Y... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a curarnos en el centro de este Pokémon. En el centro de luchadores. Nos curamos. Y... Gracias por esperar. Y tus luchadores ya están a tope. Bueno, vamos a... ¿Cuánto llevamos ya grabado? ¿Llevamos 20 minutos? Sí, 21 minutos. Pues vamos a dejar el vídeo por aquí. No sé si les ha gustado. Vamos a guardar la partida. No sé si os ha gustado... A ver, guarda. Guarda, que espero que vaya todo bien. Litris salvo el juego. Y... Bueno, si os ha gustado este vídeo o este juego, podéis dejar un comentario. Me gustaría que apoyáis la serie si queréis que haga una serie. Bueno, si queréis que haga una serie. Y... Si queréis que sea diaria o si queréis que la suba de vez en cuando. O si no os gusta para nada este hack de Pokémon Dragon Ball. Pues... Pues nada, no pasa nada. No la subo y... Ya está, no hay ningún problema. Así que nada, podéis dejar un comentario como ya he dicho. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo.